¿Sabe yo que odio? Yo odio que me digan pórtate bien Sabiendo que yo soy un ángel caído del cielo Un angelito, my baby Recuerda que yo soy como el hall Frío de corazón, pero Pero me presto para hacer porquería, carajo Me lo dice una cosa, no hay nada más sabroso que dormir Al lado de la persona que a uno le gusta Eso sí es sabroso, carajo Lástima, lástima que aquí en mi cama No caben todas, carajo Porque si no, mejor dicho, cuadro ¿Qué culpa tiene uno? De no aparentar su edad Y verse más fascinante y encantador que nunca, carajo ¿Qué culpa tiene uno? A mí yo no las quiero con toda el alma Solamente por un ratito, my baby Me toca ser decente cuando me escriben hola Yo escribo hola El problema es que todo comienza con un hola, carajo Porque tú muy bien lo sabes y me gusta Oigan, no, antes de que esta canción siga Yo me enteré de una noticia Y se los voy a decir ya porque la boca me pica La boca me pica Y quiero lamentar esto Y de verdad lo lamento Lamento comunicarles esta noticia Y es lo siguiente Que tengo problemas de azúcar O sea, y no solamente de azúcar Sino que de arroz, de aceite, de carne, de pollo, verdura Y hasta el recibo de la luma Y baby, no me busquen la ley Voy a decir una cosa a las mujeres Mujeres Toda la maldad que ustedes les hacen a los hombres La pagan con los cólicos, carajo Uhhh Parranquillero que se re Mira, te voy a decir una cosa Así sea diamante Pero a mí diciembre no me agarra solo, carajo Uhhh Ya usted lo dijo Ay papá Tengo unas ganas de buscar lo que no se me ha perdido Garaza Muéstrela Ohhh Le vuelvo y le repito No es que uno sea perro Sino que ustedes son muchas, carajo Ustedes son muchas Y es imposible Tanto hola por whatsapp No responderlos, eh Uno tiene que ser educado El problema es que todo comienza con un hola Uhhh Ohhh 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 Le vuelvo y le repito La mona que no se nos va a pasar Mamá yo, yo, yo Mamá yo, yo Mamá yo, yo, yo Mamá yo, yo Mamá yo, yo, yo Mamá yo, yo, yo Mamá yo, yo Mamá yo, yo Mamá yo, yo No es que uno sea perro Sino que ustedes son muchas, carajo Ustedes son muchas Ohhh Lili Lo que sí es cierto es que en esta vida A cada yuca le llega su poquito de suero, carajo En serio En serio Ayer pasó Cupido y me miró y se sonrió y me dijo Vaya, yo no sé qué hacer con usted, cuadro Uhhh Uhhh Le he puesto de todo tipo y ninguna Ninguna funciona, carajo Uhhh Te voy a decir una cosa, mi amor El día que no te joda Preocúpate, carajo Ohhh Lili Olímpica Oh wow Falsa alarma, mi gente Falsa alarma No me engañaron Durmieron juntos Pero no la tocó Me dice ella Que él no la tocó Uhhh Con una falsa alarma No es lo que tú te estás imaginando Por favor O sea, yo dormí con él Pero él ni me tocó Muy bonita Tocadora Ya me quiero pegar una fiesta de esas Que se pegan las luchonas Cuando Yo sé bien Cuando encuentran Con quien deja la bendición Un consejo Suegra que ande poniendo mala cara Se le da un nieto Pa' que respete, carajo Y más si la hija está buena Uhhh Esa muchachita bonita Hay que cogerle cría rapidito Uhhh Pa' enrazar bonito Pa' enrazar chévere Pa' que salgan los peladitos bonitos Y aunque la suegra no lo quiera uno Pero ahí está la hija Ahí está la hija Está la hija Ay mamá Por él es chévere Tienes que aprender a conocerlo Mi amor Mamá Mírale la parte buena a él Mi amor Es que tú no lo conoces Ah Casi yo soy el que me acuesto con él Bueno mamá Por eso te lo estoy diciendo Y el tipo le dice a la mujer Todos esos son amores pasajeros Yo a mi casa siempre llego completito No me jodas tanto Déjame gozar la vida Cierta Todo un hombre Con una mochila aquí al lado En abarca Conmigo vive resentida Y mujeriando por todo el pueblo A lo Carlos vive Tú conmigo vive resentida Y se escucha hasta bonito Y se le ve bonito al hombre ¿Verdad? Ay tú conmigo vives resentida Pero yo 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 contigo Y no sé qué Y tal Escucha hasta bonito Pero ahora imagínense que En vez de un hombre Fuera una mujer Esa mujer Reventando por todo el pueblo ¿Cómo se vería ella? ¿Cómo se vería? O sea Socialmente la vemos diferente Pero ella también podría Ajá Mi amor Cógelas suaves Deja el celo Tú conmigo vives resentido Pero yo te quiero a ti con el alma Mira que eso se limpia Se lava mi amor Y queda como nuevo Relájate Yo a ellos los quiero por un ratico mi amor Porque eres así Porque eres tan celoso Mira en unas parrandas Yo a veces me distraigo Con algunos amiguitos Pero yo nunca te olvido a ti mi amor Tú eres el J1 mi amor No seas así Lo que pasa es que yo quiero Que tú descanses Para tenerte siempre bien conservadito Imagínense que la que cante Sea una mujer Jodida la vaina Ajá Bueno Con listo Es que solamente para entender Tenemos que estar en el pellejo Del otro carajo Que busquen la lengua